Hoy lo entiendo y por eso decido hacerlo, de nada sirvieron aquellas locuras, serenatas, flores, peluches y por eso decido hacer esto, para la niña más hermosa del mundo, de la persona a la que le has cambiado la vida, la melodía del rap, N Music y el legado callejero. Si lo se, es tu decisión y la acepto, yeah, Renopato, M doble C, Combat No Records. Se que es mejor, no quería verlo, ya lo entendí y así hay que hacerlo, será tu decisión y yo no me opondré, solo espero que con el tiempo no pienses retroceder, porque ya no estaré para cobijar tus miedos, besarte en la mejilla y prometerte un mundo nuevo, ese mundo nuevo, el cual tú rechazaste, y no es reproche, solo intento no odiarte, porque acabaste sin ilusiones, sueños, razones, mis ganas de volver a amar, mis sentimientos no sé dónde están, y solo espero que no te paguen igual, que cuentes con alguien cuando te sientas mal, serás la fantasía que nunca logré alcanzar. Mañana que no estés, yo sé que va a doler, pero no te quiero cerca, así que márquete, la decisión está tomada, la balada está marcada, y sentirás el frío al despertar cada mañana. Te di lo mejor de mí, puse mi fe y esperanza en ti, dime para qué, si en vano fue todo aquello que un día hice por ti. Te di lo mejor de mí, puse mi fe y esperanza en ti, dime para qué, si en vano fue todo aquello que un día hice por ti. Hoy te marché así, vete por donde llegaste, la puerta está abierta y el camino ya lo sabes, te dijera lo que pienso mujer, siendo sincero, pero si lo dijera ya no fuese un caballero, mejor guardo silencio y tu partida contemplo, al saber que no estarás conmigo te juro que tiemblo. Tengo que aceptarlo, tengo que asimilarlo, el orgullo que he perdido, hoy empezaré a buscarlo, mi conciencia está tranquila, puse todo de mi parte, tu conciencia está perdida, pues no te dolió dejarlo. Dejarme, matarme en vida y de qué sirve estar tan linda, si por fuera eres bella y por dentro estás podrida, pásame tu número, también tu dirección, que tus cartas y recuerdos las enviaré a tu buzón, lloré y grité, no niego, pensé en la muerte, tu adiós no me mató, me hizo más fuerte. Te di lo mejor de mí, puse mi fe y esperanza en ti, dime para qué, si en vano fue todo aquello que un día hice por ti. Te di lo mejor de mí, puse mi fe y esperanza en ti, dime para qué, si en vano fue todo aquello que un día hice por ti. Y cada noche que tu soledad reclame mis abrazos, pensarás en los momentos cuando estaba a tu lado, sentirás el gran vacío que al perderme ha quedado, y te lamentarás al darte cuenta que ya todo ha terminado, si en vano fue todo aquello que un día hice por ti.